¿Cómo están, hermanos? Saludamos a cada uno. Estamos transmitiendo desde la mítica oficina de Alberto. Es una alegría compartir este espacio, domingo tras domingo, en esta progresión que tiene su palabra. Este, estuvimos examinando acerca de la fe, estuvimos viendo acerca de la ceguera espiritual y acerca del tesoro que es Cristo. Y en esta dirección quería que nos enfoquemos en una narración que registra Marcos en el capítulo 8 y quisiera que la veamos detenidamente. La situación es que a Jesús le traen un ciego, así que Jesús lo saca fuera de la aldea, hace barro con su saliva, lo pone en los ojos de él y le pregunta si veía. A lo que él dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Así que Jesús volvió a poner sus manos sobre él y este ciego ahora sí podía ver. Ahora, esto es un cuadro, una representación sin duda muchísimo más profunda, algo que subyace de la circunstancia puntual del ciego. Esto debió impactar profundamente a sus discípulos, porque lo que Jesús estaba comunicando en realidad era la condición espiritual de sus propios discípulos. Podemos decir que este ciego era un medio ciego que estaba casi sano, que veía, pero no veía. Pero todos sabemos que no es lo mismo ver un cuadro a través de una ventana que estar expuesto a él. Y tampoco es lo mismo haber visto un cuadro que vivir expuesto a ese cuadro. Todo lo que hacía Jesús apuntaba a mostrar una realidad mayor, a comunicar acerca de quién él era y por qué él estaba en la tierra. Esa luz que alumbra a todo hombre había venido a este mundo para mostrar que todo el sentido por el cual todo fue creado era el mismo. Todo lo que hacía Jesús por lo general iba en oposición a las expectativas de los hombres, porque los hombres tienen urgencias circunstanciales, pero Jesús venía a establecer un reino espiritual, que es el ámbito donde ocurre lo que Dios desea, donde Cristo gobierna, donde su voluntad es agradable y perfecta. Así que tenemos a este ciego que es una representación tan tremenda de sus discípulos. Ahora, si nosotros vemos detenidamente el contexto, tal vez lo veamos con mayor claridad por qué afirmo esto mismo. Así que el contexto donde ocurre la sanidad de este ciego es que un par de versículos antes Jesús había multiplicado el pan a la multitud, sus discípulos habían estado ahí, habían incluso recogido porque había sobrado después de la multiplicación de los panes y los peces. Así que ellos se van de ese lugar, se suben a un barco y ellos empiezan a preocuparse porque solamente tenían un pan. Y Jesús empezó a hablarle acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes y ellos asociaron que Jesús se lo estaba diciendo porque no tenían pan. Entonces Jesús estaba hablando cosas espirituales, pero ellos estaban preocupados de cosas circunstanciales. Así que Jesús sabía que estaban pensando sus discípulos y dándose cuenta Jesús les dijo ¿Por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos? ¿No ven? ¿Tienen oídos? ¿No oyen? ¿No recuerdan? Cuando partí el pan, cuando multipliqué, ustedes estuvieron ahí sobró alimento, sobró comida y ustedes están preocupados, no entienden, no ven. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo para mostrar el sentido de por qué todo fue creado. para que Él sea conocido, para que Él sea honrado, amado. Ahora, a sus discípulos todavía no se les había revelado el Evangelio. Ellos todavía tenían un Dios externo, todavía seguían a un Cristo de afuera, ellos estaban viendo el cuadro por una ventana. Así que el resto de las cosas las sospechaban, las imaginaban, el resto de las cosas eran por iniciativa propia, por buena intención, así que se mantenían en ese estado de asombro, de ansiedad, de no comprender. Un estado de alguien que podría identificarse tanto con este casi ciego. Un ciego a medias. Alguien que ve, pero ve a los hombres como árboles que caminan. No es lo mismo ver a hombres que verlos como si fueran árboles que caminan. No es lo mismo. Ahora, este es el punto al que quiero llegar y me parece tan, tan relevante. Pablo Lestec escribiendo a Timoteo. Y él le dice esto en el contexto de instrucciones personales es una carta personal para él y él le dice que debe reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Lo que más ama a Dios, lo que más desea revelar a su hijo por qué alguien no podría llegar al conocimiento al pleno conocimiento de Cristo. Bueno, Pablo se lo dice a Timoteo y le dice por si acaso Dios les conceda arrepentimiento que conduce ahora sí al pleno conocimiento de la verdad. A no ver por una ventana, no suponer a estar ahí expuesto a la verdad. Ahora, esta palabra arrepentimiento está tan librada a nuestra imaginación, está tan usada, tan definida, pero creo que muy poco fue revelada la luz de la fe por el Espíritu. no necesitamos una nueva definición de arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos para entonces sí tener un pleno conocimiento de la verdad. así que arrepentimiento no es eso que yo hago como en una suerte de oración cuando siento que incurrí en algún pecado y oro y le pido a Dios que me perdone. Arrepentimiento es ser traspasado por la verdad, es ser herido por la verdad y entender que nada en mí obra la justicia de Dios, que no hay ni siquiera un instante de mi vida que sea conforme a lo que Dios espera. Entonces el arrepentimiento se convierte en un éxodo, un éxodo, una renuncia a todo lo que soy, a todo lo que creo, a todo lo que digo necesitar y entonces me mudo a Cristo. Un arrepentimiento es renunciar a mi manera de pensar, a mi mente para que obre la mente de Cristo. Entonces el arrepentimiento se vuelve un abandono, una decisión voluntaria de subir a la cruz, no una cruz histórica, sino una cruz presente, un poder real que me transfiere de todo lo que no soy a Cristo que es todo lo que es. Necesitamos recuperar, tener un entendimiento espiritual de lo que es el arrepentimiento para llegar al pleno conocimiento. no tenemos posibilidad de decir que lo intento pero no me sale, que estoy cansado, que estoy agobiado, que los problemas, que los agobios, porque de eso se trata el Evangelio. de un éxodo, una muerte, una sepultura, de todo lo que no puede sujetarse a Dios, de todo lo que es enemigo de Dios, todo lo que es contrario a Dios y vestirse de Cristo. Ahora, por último, el hijo pródigo tenía un padre que tenía una casa llena de abundancia. la posición de él era hijo y su realidad era que en la casa del padre había abundancia. Sin embargo, no fue hasta que se arrepintió que esa abundancia pudo ser disfrutada por él. No fue hasta que se arrepintió que su posición se convirtió ahora en su realidad, en su condición de hijo fuimos llamados a participar de una mesa. Y, hermanos, no nos conviene que el Señor obre conforme a nuestras necesidades. No nos conviene. Nos conviene que él obre conforme a sus riquezas. imagínense un hombre muy rico alguien lleno de asuntos importantes que va caminando por la calle y encuentra a un indigente alguien que hace ya dos días que no come y si este hombre rico respondiera pura y exclusivamente a la necesidad de ese hombre con un plato de comida bastaría. Pero si este hombre rico obrara con este mendigo conforme a quien él es a toda su riqueza este mendigo estaría sentado en un palacio con un anillo nuevo vestido con ropas finas y sería partícipe de una fiesta eterna. Así que Jesús dijo esfuércense por entrar por la puerta angosta porque les digo que muchos procuran muchos consideran muchos están viendo la puerta podemos hablar de la puerta podemos predicar de la puerta pero entrar por la puerta es un éxodo nadie pasa por esa puerta sin antes experimentar una muerte una sepultura y una vida de rendición una vida en la cruz para así poder disfrutar de nuestra conexión de hijo queremos mandar un fuerte abrazo acá los saluda Esteban Tony Marcos que tuvieron mucha paciencia para que esto saliera adelante mucha paciencia conmigo para que esto fuera para adelante así así que les mandamos un fuerte abrazo y también Nachito por supuesto me estaba olvidando este que me colocó el micrófono con mucha paciencia también así que les mandamos un fuerte abrazo te quiero a ti nada más nada más nada más ahora te quiero a ti nada más nada más nada más hará te quiero a ti nada más nada más nada más hará lo siento a buscar lo mío primero lo siento por cantar sin adorar llévame hasta el inicio abro mi corazón a ti lo siento por buscar lo mío primero lo siento por olvidar que bastas tú llévame hasta el inicio abro mi corazón a ti se quiero a ti nada más nada más nada más nada más que Gracias.